Y ahora si, los internacionales, nueva sangre de Fernando Paisán Amor, tantas veces te he rogado, que vuelvas a mi lado Mañana, tarde y noche, en la puerta de tu casa te he llorado Y tú no me quieres ni hablar, cuantas veces te imploré Amor, vuelve conmigo, que muero por estar contigo Amor, vuelve conmigo, que tengo el corazón herido Ya te falta, tu amor, ya te falta, tu amor Como goza, el Chivo Martínez y Maritza Álvarez Cristian Casanda, Soledad y la familia Carvajal Y Anice, Ángelo Peretti, en la quinta región Amor, tantas veces te he rogado, que vuelvas a mi lado Mañana, tarde y noche, en la puerta de tu casa te he llorado Y tú no me quieres ni hablar, cuantas veces te imploré Amor, vuelve conmigo, que muero por estar contigo Vaya amor, vuelve conmigo, que tengo el corazón herido Que hace falta, tu amor Que hace falta, tu amor Amor vuelve conmigo, que muero por estar contigo Que amor vuelve conmigo, que tengo el corazón herido Ya hace falta tu amor, ya hace falta tu amor Nelson Cruz, Manuel Martínez, Tartito Salva Nelson Cruz, Manuel Martínez, Tartito Salva Nelson Cruz, Manuel Martínez